Déjame decirte que me encuentro en un problema sin salida Y de repente, desde que te vi mi corazón enamorado Me pregunta por ti diariamente Estas son las cosas de la vida con los sentimientos No puedo esconder lo que sucede, lo que por ti siento Dueño de tu amor, quiero ser ahora y siempre Me pasaré la vida amándote Dueño de tu amor, desde ahora hasta la muerte Eres mi principio y mi fin Y hoy he venido aquí A que me digas sí Hay un universo que me habla y me cuenta cosas tuyas Y yo le creo Este sentimiento que me empuja hacia ti Quiero frenarlo y ya no puedo Dijo Dios que el hombre y la mujer se amarán tiernamente Y te juro que yo en mi cabeza lo tengo presente Dueño de tu amor, quiero ser ahora y siempre Me pasaré la vida amándote Dueño de tu amor, desde ahora hasta la muerte Eres mi principio y mi fin Y hoy he venido aquí A que me digas Dueño de tu amor, quiero ser ahora y siempre Me pasaré la vida amándote Me pasaré la vida amándote Dueño de tu amor, desde ahora hasta la muerte Eres mi principio y mi fin Y hoy he venido aquí A que me digas Y hoy he venido aquí A que me digas Dueño de tu amor, quiero ser ahora y siempre Me pasaré la vida amándote Dueño de tu amor, desde ahora hasta la muerte Eres mi principio y mi fin Eres mi principio y mi fin Y hoy he venido aquí Y hoy he venido aquí Y hoy he venido aquí Y hoy he venido aquí